La mañana de este martes 19 de abril se realizó una feria familiar, la misma que organizaba la empresa Azucarera Valdés. Varias entidades se hicieron presentes en esa mañana. Conversamos con el ingeniero Freddy Gaona, quien nos explicaba en qué consistía su stand del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Pues sí, nos llevó la invitación directamente de parte de Azucarera Valdés hacia nuestras instalaciones. Pues directamente hoy día es una actividad para compartir entre grandes y adultos, pero más que todo para que también hagamos un poco de conciencia, como siempre me gusta mencionarlo. Tras la desgracia que se ha suscitado, estamos también indicándoles cómo hacer una mochila, una maleta básica, para que en cada hogar lo puedan tener y esto les pueda servir a ellos. ¿En qué consiste una mochila? Una mochila más que todo puedes tener desde, para comunicación, debes tener una radio pequeña con sus propias baterías, linterna con sus propias baterías, velas. También es bueno tener un poco de repelente, un pequeño botiquín adicional a esto, ropa, otra para completa ropa, tanto para cada miembro de la familia, especialmente los niños. Si tienen bebés, que tengan sus pañales, medicamentos, todo este tipo de cuestiones de que nos autoayudemos desde casa. Dio ciertas recomendaciones y se llegase a presentar un nuevo sismo. Como esto mismo lo dijo, gracias a Dios nos ha suscitado tanto daño y prejuicio como en otros sectores del país. Lo primero que se debe hacer es mantener la calma. Segundo, ver que todos los miembros de nuestra familia hayamos salido o evacuado de nuestros hogares. Segundo, escuchar versiones oficiales directamente, mediante medios oficiales, en este caso ustedes como prensa. Sería un medio oficial indicando qué es lo que sucede, a dónde tenemos que ir o recurrir. De igual manera, tener siempre en cuenta de no alarmarnos. ¿Es posible salir directamente de casa? Lo primero que se debe hacer es directamente el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad pueden ver imágenes en redes sociales también, en Facebook, en YouTube, en Google. Pueden revisar qué es el triángulo de seguridad. Directamente la estructura más fuerte que tengan en sus hogares. Un ejemplo rápido. Si ustedes están en planta baja y arriba, la casa de construcción mixta, y tienen bases de madera, obviamente no va a ser una estructura que les va a ayudar a solventar este tipo de caída de estructura sobre ustedes. Asimismo, encontramos a una representante de una clínica privada, quien dio información acerca de la marca que estaba auspiciando. Sí, estamos representando al centro médico Medilín, un centro médico que tiene dos sucursales en Guayaquil, uno en el centro, uno en el sur y uno en el norte, donde se le está explicando al personal que labora aquí que contamos con más de 32 especialidades, especialidades a veces muy difíciles de conseguir en otros lados, a precios muy accesibles. ¿Esta empresa se dedica a toda clase de medicina? No, prestamos servicio médico ambulatorio a personal de seguros privados, como salud humana. En este caso estamos ahorita con Panamerican Life, que es un seguro privado también. Sí, en este momento estamos realizando, estamos sacando el índice de masa corporal para ver si los pacientes están con sobrepeso, obesidad, y darle unos pequeños consejos para que puedan ir haciendo cambios en su vida. El Departamento de Seguridad Industrial de la empresa Azucarera Valdés daba un espacio para el juego con los niños. Sí, como Departamento de Seguridad Industrial hemos tenido la iniciativa de jugar con los niños, pues no, interactuar de forma de que ellos puedan pintar los diferentes tipos de seguridades, como no, seguridad industrial, seguridad vial, tenemos bomberos en forma dinámica, como de niños, para que ellos se instimulen también a la pintura. Fue importante esta actividad que realizaron, enfatiza. Bueno, es muy beneficioso porque ellos, aparte de la creatividad que tienen en la pintura, ellos ven los diferentes tipos, por ejemplo, hay muñecos, hay imágenes que tratan de los papás que se encuentran en el trabajo, que deben usar sus equipos de protección personal. Entonces ese mensaje ellos van a llevar a casa de que los papitos deben usar sus equipos de protección personal, pues para evitar cualquier tipo de lesión fuerte que puedan tener en sus trabajos. Una de las asistentes al evento familiar aplaudió la actividad realizada. Muy bonito, para que es algo muy importante que incentiven a los trabajadores junto con su familia para el desarrollo del dinero y sobre todo, o sea, la incentivación que hacen de que puede emprender un negocio y pueda hacer un aporte más para el hogar. Si hablamos de negocio, ¿en qué tipo de actividad? Puede ser con ventas pequeñas, de una minitienda, con cosas pequeñas, empezar siempre con pocas cosas y luego irse incentivando, siendo optimista para llegar a la superación de un buen negocio. Uno de los colaboradores de la empresa indicó que es muy importante el iniciar con estas actividades donde las familias estén presentes. Sí, contento, primera vez que participo en esto, me siento motivado porque la compañía nos ayuda en el sentido, primero con el trabajo, segundo motivándonos para el ahorro de la familia, cómo extraer el dinero, son los negocios que uno en el futuro quiere implementar. Para que bonito, bonito, bonito la participación también de los expositores que han venido de Guayaquil. Claro, en todo caso esto es beneficioso para ustedes, para que, como lo dijo ella, una buena capacitación logra buenos resultados. Sí, exactamente, así es. Y también nos gustó por lo que también para prevenir tantas enfermedades que se presentan hoy en día, como el dengue, el circo y también sobre prevenir accidentes, como lo que está pasando ahorita en la provincia de Manavino y ayudar a nuestros buenos ciudadanos también. La licenciada Celene Ceballos habló sobre el evento que se realizó, la cual describía como la más importante del año. El día de hoy estamos realizando la Feria de la Familia, esta es una de las actividades, mejor dicho, más importantes que realiza la compañía, porque integra a la familia de todos nuestros colaboradores. Este año hemos también querido vincular a la comunidad y a nuestros cañicultores. En la Feria de la Familia lo que nosotros buscamos es fortalecer los vínculos familiares. Nosotros sabemos completamente de que una sociedad con lazos familiares fortalecidos es una sociedad que va a dar frutos buenos a la comunidad y eso es lo que nosotros buscamos. Rescatar los valores familiares de nuestros colaboradores, por eso ustedes ven que están ellos con sus esposas, con sus hijos, donde se imparten charlas justamente para movilizar y para fortalecer este vínculo y este lazo importantísimo que es el lazo familiar. Charlas de emprendimiento, de unión familiar, entre otros, fueron parte de este evento. El día de hoy estamos dando charlas de primeros auxilios, charlas de emprendimiento, van a haber también varios stands, stands donde hay huertos, stands relacionados a la salud, un stand de la universal, que lo que busca un poco es movilizar y hacer un poco más entretenido el tema de la Feria de la Familia para que los niños también encuentren un gancho. Hay un stand también sobre la seguridad física, para que los niños, imagínate, en este stand lo que se busca es que los niños un poco aprendan la importancia de que sus papás usen el casco y todo el equipo de protección personal. Entonces ellos ya educan, se educan y educan también a sus padres. Agradecemos también al Cuerpo de Bomberos que también nos acompaña con un stand, donde también habla sobre las implicaciones, sobre los incidentes y sobre la prevención, que es importantísimo. La empresa ha contado con cuatro años consecutivos en la realización de esta Feria Familiar. Por supuesto que no, este es el cuarto año consecutivo que se realiza la Feria de la Familia para posteriormente realizar la Escuela de la Familia. En la Escuela de la Familia ya son completas, ya son charlas y son dirigidas justamente a buscar también a rescatar este vínculo familiar. Que se contratan a terapeutas expertos para que ellos den las charlas a nuestros colaboradores. Reforzando lazos familiares, la Azucarera Valdés continuará ampliando estas ferias para que así se unan los lazos en familia. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.